Oigan, teatro, teatro, teatro. Aquí se respira, se huele, se come y se va. Pero sobre todo las diferentes opciones que nos ofrece esta Ciudad de México y además el talento. Yo creo que una oportunidad que se ha vivido ya de mucho tiempo era como no estar cobijado a través de una institución. Porque el espíritu de un artista siempre está moviéndose, siempre está pensando, siempre está buscando. Entonces cuando dices, oigan, yo quiero expresar esto a partir del talento que te reconoces, es maravilloso. Y vamos a hablar precisamente de dos mujeres que se están debatiendo, literal, en esto de la autogestión. Crear un concepto teatral que tenga este grado de intimidad que provoque, que sofoque, que divierta y que nos cuestione. Yo creo que es algo que vale mucho la pena. Estamos hablando nada menos que de entremesas. Y está con nosotros Giselle Morgado. ¿Cómo estás? Hola Roberto, muy bien. Ahí voy, ahí voy. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Oigan. Y con esta introducción. No, qué maravilla. Y la verdad, para mí, este, digo, ya tengo mis añitos, aunque no me vea, pero este, yo me acuerdo cuando todos los actores querían pertenecer a la compañía de teatro. Y se morían por estar en la compañía de teatro. Y si no estabas o en Televisa o en la compañía del teatro, se te acababa el mundo. No, entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces la misma propuesta artística se iba limitando a guerres comercial, porque te veían feo, ¿eh? Te veían feo. O sea, es como los fifilos chairos ahora, pero este, así era, ¿no? O sea, tú sí cobras, pero cero talento, y tú eres así, tensona, pero no funcionas para Telo. Pero ahora esto pasa. Lleguen, cuéntenme, ¿cómo llegan a crear Entremesas y de qué se trata? Pues mira, nosotras nos conocimos en un restaurante hace muchos años, de aquí de La Condesa, que en ese entonces se llamaba Lola Bistró y ahora es el famoso Rojo Bistró. Ok. Entonces, pues yo era aspirante a actriz y en ese momento, pues yo dije, ay, pues estaría bien padre hacer una obra que trate de los meseros, del Roche, del restaurante, de estar ahí. Y en ese momento dije, bueno, no sé si con palabras, la verdad, tenía yo mis dudas. Y ahí lo dejé, encapsulé la idea. Después mucho tiempo llego yo a la danza contemporánea y, bueno, ya Giselle, ya era bailarina profesional, nos reencontramos y dije, es ahora, tenemos que hacer esta obra en homenaje. Y danza. Así es. Órale. Sí, sí, sí. En un escenario. Sí. ¿Y qué pasa? ¿A dónde llega Entremesas? ¿Qué provoca? ¿Qué podemos esperar los espectadores que digamos, qué diferente es esto a lo que estoy viendo o que vi en otro lado? Porque ya dieron una función, déjenme decirles. Perdón, tenemos la oportunidad de verlo este 22 y 29 de junio. Así es, así. Entonces, ¿a qué? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche en Versalles 88 en Terminal Juárez. Así es. Ok, a ver, antojenos. Ahí viene. Ahí vas. El antojo. Pues, Entremesas es un homenaje a toda esta gente que está atrás de los restaurantes, es decir, la gente que sirve, los meseros, chefs, barman, cocineros, cajeros, toda esta gente que está horas y horas trabajando. Y que luego no vemos, ¿no? Exacto. Así, desgraciadamente no la vemos, entonces... O no lo agradecemos también. Ah, sí. Sobre todo pasa mucho eso, ¿no? Y entonces decidimos hacerle este gran homenaje, decimos gran homenaje porque, bueno, para empezar, es gente un poquito invisible, por un lado, y por otro lado, pues nosotras fuimos parte de ese mundo muchos años. A mí también, te tocó ser mesero. Ah, pues, ¿sabes de qué va? ¿sabes de qué va? Me salí por la rima a los 22 años. Por la rima. No, es que estaba al fuego y luego salía a la terraza, una de mis clientes era Eugenio. Ah, pues. Qué maravilloso. Le digo, te cargo la maneta, no me pagues, pero yo ya no me llevo. Nunca me llevo. Y luego también no nos damos cuenta que es gente que tiene anhelos, que quiere cosas, que necesita otras, ¿no? Sí. Y que además respeta mucho a los comensales. Entonces, ¿y cómo se fue construyendo la historia? O sea, ¿a partir de qué? ¿La danza fue primero? ¿El concepto o el, no sé, texto? ¿Qué pasa? Pues yo creo que todo al mismo tiempo porque es un ejercicio multidisciplinario, no es cierto, interdisciplinario, porque lo que hacemos es combinar tres disciplinas. Entonces, teatro, danza, está, si tú ves la pieza, está cargadísima de movimiento, entonces se ve como más propuesta desde la danza contemporánea, pero el teatro está súper presente. Y la música, porque estuvo creada al lado también de un músico que se llama Dilson Valveras, y él no solamente aportó su creación en la música, le pedimos que como músico hiciera el esfuerzo de, desde su cuerpo, crear la música, lo cual no es común, tampoco fácil. Es un intérprete, él también muy particular, por esas características. Entonces, decidimos que a partir de estas tres disciplinas íbamos a construir todo este lenguaje de homenaje al movimiento, a estas horas de trabajo y de estos personajes que también tienen estos sueños, y cómo van a cumplir ese anhelo que en este caso, pues nosotras quisimos abordarlo desde el deseo de ser intérpretes en un escenario, creadores. Entonces, bueno, la pieza va pasando por muchas emociones, desde un conflicto fuerte de qué estoy haciendo trabajo, por qué trabajo aquí, por qué decidí hacer este oficio. Exacto. Exacto. Hasta llegar a una sublimación en donde hay una decisión y digo, me libero y finalmente decido qué es lo que quiero hacer de mí, de mis propios deseos, y que al final mucha gente se encuentra en esas disyuntivas en la vida. Y se puede pasar la vida en esas disyuntivas. Sí, tenemos compañeros que incluso se quedaron ahí, o sea, con todo y sus anhelos se quedaron ahí, por eso la tesis de Entre Mesas también es, atrévete y sí se puede y vas, ¿no? Arriesgate y baila, o arriesgate y canta, arriesgate y actúa, arriesgate y consigue tus propios anhelos. Es difícil, pero es posible, porque te arriesgas, tomas una decisión y vas, ¿no? De entrada, la propuesta es muy interesante y sobre todo en estos tiempos que la gente está buscando una realización, digo, porque sí, se ha vuelto, no solamente en la cuestión artística, sino se ha vuelto esta cuestión de estar trabajando en lo que no te gusta. Exactamente, por razones diversas, que por los hijos, que porque no tengo tiempo, porque no sé qué, porque yo alguna vez, porque mi mamá no me dejó, porque no me apoyaron. O cuando pague el coche, o cuando salga de la escuela, o cuando me vaya a ver el fútbol a París. Exactamente. O sea, diferentes cosas, ¿no? Entonces estamos postergando una decisión que muchas veces no nos lleva. Y hay dos cosas importantes en la vida, ¿a qué te dedicas y con quién lo compartes? Exactamente, y nosotros estamos compartiendo entre mesas con toda la gente que quiere. Que lo gozan, o sea, son hermosos. Sí, sí. Honestamente mucho. Sí, la verdad, sí. Saloso. Oye, a ver, pero entonces, ¿cuál es la dinámica? O sea, llega uno, cena, se toma un drink, o esa parte, uno puede ir a ver nada más el espectáculo, o sea, sale, no sé, a ver, para qué nuestros amigos que van a ir. Este 22 y 29 de junio a Terminal Juárez. Pensando nada más en que dijiste, este, antojanos, este, estas mujeres se ven sabrosas. No, déjenme decirles que aquí el ánimo antoja, o sea, así se ven. Qué bien. Así. Antoja los dicen, sí. Bien. Bueno, la gente se cita, ¿no? Con este anuncio que acabas de hacer. Ah, me estás comiendo porque ya está riendo. Sí. Algo, algo, a ver, no, cuenta. No, pues es que es todo, toda la experiencia. A ver, ¿cómo llega uno? ¿Uno llega directamente a comprar su boleto? ¿Hay una reservación? Exactamente. A ver. Puedes hacer una reservación. En el teléfono 5540-129763. A ver, ¿qué viene a vender? 55 14 82 39 91. Oiga, ¿no se acuerdan de los llamados en el teatro, este, Alarcón? ¿Hace mil años? No. Cuando decían, primera llamada. Ah, sí, claro. Primera. Así, y después te decías, ¿qué onda? ¿Dónde me trajiste? Sí, sí, sí. Y así se veía, y fue como icónica. Entonces, a ver, otra vez, despacio, es radio, y la gente nos trae la pluma. Así que, one more time. Y así en 5540-129763 y 5514-823991. Ahí está. Reserva. Antojado, así para que reserven y para que vayan este 22 y 29 de junio a ver entre mesas en Versailles 88 Terminal Juárez. A ver, entonces, ¿y qué pasa? Ya reservé. Reserva. A ver, ¿cuál es el combo? Pagas tu entrada a 400 pesos. Muy correcto. Muy correcto, porque incluye un cóctel de bienvenida. O sea, para que se anime. Llegas, te tomas un cóctel muy rico, muy fresco. Te dispones en el espacio del comedor, porque es tal cual, en el comedor de la Terminal Juárez. Y puedes, mientras ver la carta, hay muchas opciones. Hay como seis, ocho opciones de platillos muy ricos. Hay comida hindú, pizzas, hamburguesas muy ricas. Hay comida yucateca y sushi, me parece. Y después ocurre... O sea, comida yucateca y sushi, quiero ver eso. Todo. No, pero está bien. Y está muy rico, es. Y está bien rica la comida. Está muy rico, realmente. O sea, no vamos a morir por eso. No. Y ocurre entre mesas, que es este homenaje a todo esto que ya hablamos. Y después de que termina nuestra intervención en este gran homenaje a todas estas personas, se reacomoda el comedor y ¡fum! Ocurre la magia de la cena. Y la gente se dispone a compartir, a seguir disfrutando, a platicar un poquito, porque como ya toda la gente está reunida, pues no te queda más que convivir con todos. O sea, que puede darse en algún momento este efecto o este factor de la improvisación. ¿No? Quiero suponer. Bueno, estoy suponiendo, estoy imaginando, porque obviamente está entrando otro factor, que es el humano, ¿no? La realidad. La realidad. Interactuar con la gente es otro tema. Pero no se pierdan, de verdad, este experimento, vamos a llamarlo así, y ya en algún momento ha habido acercamientos de otras cosas, también bajo esta propuesta, pero en el caso de ellas, me parece, conjuntar la danza, la música y la dramaturgia, el teatro, pues se antoja mucho y además cenar, como ya dijeron, que con si está rico, si no, después le reclaman, les voy a pasar a sus redes para que en un momento dado les digan, fíjate que no me gustó. No, al revés. Se vale, se vale. Entonces, se ve talento y sí le pusieron sabor. Entonces, vamos a ver entre mesas este 22 y 29 a las 8 de la noche. Bueno, el 22 y 29 de junio. Así es. A las 8 de la noche. En Terminal Juárez, Versalles 88. Ya saben, pueden ustedes quedarse a ver la obra. Sí, también hay opción de que nada más vea la obra y tome. Fíjate que no, porque se les va a antojar. Y además, esa es nuestra idea, maridar el artesánico con el arte culinario gastronómico. O sea, combinar para los que no saben qué es maridar. Los sentidos. Sí, porque lo tenemos. Sí, y que se dispongan los sentidos para degustar. ¿Acompañado o con amigo, con amiga, con novia, novio? Con tu compañía de preferencia. ¡Wow! Está todo dado. O sea, ese se lo va a poner. Vayan apartando el cinco letras. Ya saben, van a comer rico. ¿Quién sabe qué va a pasar con estas mujeres que están medio cachondonas? Entonces, entre mesas sonó muy bien. Oigan, pues qué bueno que vinieron aquí a La Buena Vida. Muchísimas gracias. Qué bueno que hacen cosas propositivas. Y yo espero que después, obviamente, hay que considerar que nada más es 22 y 29 de junio. Pero que próximamente me digan, ¿qué crees? Ya, como Fiel La Buena Vida, ya nos aumentamos. Más funciones. Todo el año. Un tour por toda la condensa. Ya voy a cobrar. Padre, felicidades. Muchísimas gracias. Y gracias por compartirnos. Gracias. Así que hay que visitar. Oigan, les quiero comentar también que en este... Perdón. Porque si no se me borran. Ya saben que a mí el alemán me visita seguido. Este sábado en el Teatro de Bellas Artes se va a presentar el grupo de danza contemporánea Accentis. Que está celebrando su aniversario. Además, en este magnífico escenario es un espectáculo que no se deben de perder. Pues, vale la pena. Además, también está a precios súper accesibles para aquellos que les gusta la danza. Y además porque va a estar con música en vivo. Sí, con la orquesta. Están con la orquesta sinfónica. A ver, mejor échate el chisme. No, bueno. O sea, conocemos a Dwayne. Conocemos a Dwayne. Conocemos a Dwayne. Y, pues, bueno, aplaudir. No es fácil que una compañía independiente... Lleve tantos años, ¿no? ...celebre tantos años. Y está bien padre. Creo que son 28. ¿28? Si no me falla la memoria. Estar en el margen y ser autogest... O sea, como ustedes. Sí, así es. Sí, y eso es bien padre porque además conjunto que fuera música en vivo con la orquesta sinfónica nacional. Y, pues, eso está increíble. Ahí está. Entonces, me das cuenta. No, ustedes van a estar ya en la función. No, no se puede. No se puede. Pero ahí nos apoyaremos energéticamente. Eso. Todo el proyecto. Es padre cuando los artistas reconocen los talentos de los otros. Sí. O sea, no son de Televisa, ¿ok? No, y aparte son públicos diferentes que pueden gozar tanto de una cosa muy escenario de Bellas Artes como en un restaurante. Se pueden ir a las 6 de la tarde a Bellas Artes. Claro, y de ahí. Doble día. Ven Accentis. Y después se van a las 8 ya encarrilados. O sea, incluso pueden hacer dos citas. A una la citan ahí a la de Bellas Artes, ¿verdad? Para que digan, oh, sí, este es culto, ¿no? Exacto. Y en la noche, pues ya se llevan a, está mala noche, ¿no? Diría mi veros. Entonces, este, para que se den rico y se provoquen. Muy bien. ¿Les parece? Ya les hagan el culto. Me encantó. Oigan, pues, gracias. Esta es la buena vida. Soy Roberto Yáñez. Sígueme a través de, prefiero Instagram, un like, no se les niega a nadie y menos a uno que necesita a unos. Entonces, ay, no es cierto, Roberto Yáñez, editor. Sí, es cierto. Ven, ni yo me pongo like. Bueno, entonces ya estamos. Pásenla muy bien. Pásenla súper en este espectáculo que es Entre Mesas, 22 y 29 de junio, en Versalles, 88 a las 8, en la noche. Reserven y sean en rico y pásenla bien. Mil gracias a ustedes. No, gracias. Mil gracias. Giselle, Itzia. Ya estamos. Bye. Radiotv.mx presentó